Bueno, después de pasar ya las festividades navideñas, nos amanecemos hoy con que no hubo acuerdo para que se lograra completar los vacíos que hay en la Corte Suprema de Justicia, y tampoco se tocó el tema, ni se resolvió el del fiscal electoral. O sea, ya llegamos a fin de año, o sea que 2019 llegamos, para ser mucho más prácticos, con la misma situación que este año. O sea, no hay nombramientos en la Corte Suprema de Justicia, ni en el fiscal electoral. Esto es un fallo que yo creo que va a repercutir y va a tener un espacio en la historia. Doctor Ritter, yo no recuerdo un evento parecido a este, ¿no?, de un presidente que tuvo la oportunidad de hacer este cambio y no lo hizo, o habrá algún antecedente. No creo que haya una demora tan larga. Y a mí me luce que eso es una negligencia inexcusable por parte del presidente. El año pasado, hay que recordar, el 15 de diciembre del año 2017, mandó un hombre de dos magistrados, como diciéndole a la Asamblea, aprueben eso, que nada más tienen 15 días para aprobarlo. La Asamblea no lo aprobó, pasó todo enero, y al final de enero, principio de febrero, rechazaron a las dos magistradas. Tuvo todo el año, todo el año, para nombrar a dos más. Los mandó otra vez en diciembre. Y otra vez... El tiempo perdido de por medio, ¿no? Y otra vez en sesiones extraordinarias, otra vez para la época de Navidad, y sin una sola reunión con los jefes de bancada, con los jefes de partido, nada. Ahí les va, y si quieren apruebenlo, y si no, no. Eso es una negligencia, eso no es actuar responsablemente, y sin embargo el presidente tuvo tiempo para ir a Marruecos, para ir a cuantos sitios ha querido ir, y no ha tenido un solo gesto. Es más, en el caso del fiscal electoral, no es que la Asamblea no lo aprobó, es que ni siquiera lo ha nombrado. Y el hecho se acaba para la Asamblea, se acaba pasado mañana. O sea, ya no va a haber magistrados, ya no va a haber fiscal electoral, y esto no fue, se no fue, comienza el otro año un nuevo periodo de sesiones, y entre la JMJ y las elecciones, es altamente probable que el presidente le haya dejado esto al próximo presidente, con lo cual, si eso es así, el próximo presidente va a haber nombrado a siete de los nueve magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Doctor Ritter, cuando no se nombra un reemplazo, se queda el que está obligado. Está obligado. Un año ya. O sea, se tiene que quedar el, hasta que venga el... Oideen Ortega, un año de más. Jerónimo y Mejía, un año de más. En pocas palabras... Que no es que se vencen, y que de pronto dice, oye, tenía que nombrar a uno. Desde que el presidente es presidente, él sabe que este año, que el año pasado se vencían dos periodos, y sabe que el fiscal electoral se vencía. O sea, no es que lo tomó de sorpresa, lo sabe, hace cinco años. Hace cinco años él sabe que tenía que nombrar a una persona. Para que haya llegado al final del 2018, en vísperas del tornado electoral, con todo lo que ha estado pasando en la recolección de firmas de los candidatos por la libre postulación. Y el presidente no se ha inmutado, no se ha molestado en siquiera hacer una reunión, en hacer una consulta para ver a quién va a nombrar fiscal electoral. Eso para mí es una inegligencia inexcusable. Puede hacer todas las JMJ que quiera, pero el presidente no está cumpliendo con su deber. No está cumpliendo con la responsabilidad que le impone la Constitución. Yo me repito a lo siguiente. Visión futuro, ¿no? De aquí a un año, que se haga un análisis de esta situación, ya Juan Carlos Varela, fuera de la presidencia, que se le encontrarán todas las arrugas a su gestión, yo pienso que va a tener un costo importante para él como presidente de la República. O sea, haber permitido que eso se diera, muy bien lo dice Jorge Eduardo, un año tenía para haber tomado la decisión, proponerlo, y si se lo tomaba una vez, volvía y lo hacía, tenía un año de por medio. No sé, Rubén, o sea, mi opinión es que, qué lástima. Bueno, lo que ha pasado es que nos encontramos con un estilo de gobernar inédito. Yo creo que la población le ha dado muchos votos de confianza al presidente Varela. Él llegó con una serie de denuncias de situaciones anómalas que se dieron en el gobierno anterior, porque el exceso de dinero trae problemas en la administración pública. Hubo escándalos por todos lados, obras que no se hicieron, un informe que no se entregaron, cosas violentas. Yo acabo de hacer una inspección en Colón, Guillermo, y en Colón no se ven los millones que se han enterrado en Colón. Eso es su reportaje. En Colón se inunda todavía. Se hicieron las bombas. Pero si le chileco uno dijo que las bombas ya habían resuelto eso. Sí, no, 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 no. Eso... Y no se ve nada. No se, no, 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 no se ve. Y yo creo que Colón no va a hablar. La publicidad no va a mencionar a Colón. Entonces, yo creo que eso fue una de las, de las obras emblemáticas de, de Juan Carlos Varela. Él la anunció con bombos y platillos, pero yo sé que lidiar con Colón es difícil. Es difícil la población. Pero no es imposible el señor Burgas. Claro, pero, bueno, esas cosas van a, se van a reflejar en, en, en las elecciones. Pero mire que yo estoy viendo que... Porque aquí se habla mucho de, de las casas, Guillermo. Que las casas dan votos. No, miren, cuando un pobre recibe una casa, Guillermo, ahí empieza el problema de que la recibe. Porque la recibe y siempre hay que, si la luz no está conectada, que si el agua... Sí, los gastos colaterales. Los daños colaterales que son normales hasta en los edificios emblemáticos de la ciudad de Panamá, los rascacielos, la gente al recibir eso reciben los problemas. Sí. Entonces, la gente cree que, ah, no, le dieron las casas y la gente ya, no, no, ahí empiezan los problemas. Pero, o sea, que hay un, no sé, siento que hay un, siento un, me voy a un tufillo, de que hay un grado de enojo popular, un fenómeno de enojo popular y desencanto, la palabra, desencanto con la gestión del presidente Varela porque la gente ve, le decías tú, Eduardo, ha tenido, ha viajado a diferentes puntos sin explicarle a nadie cuál era la razón del viaje y peor todavía sin ver resultados de esos viajes. Algunos han sido muy buenos, los de las relaciones con China diplomáticamente hablando, claro que fue buena, pero ha tenido muchos lunares también en el camino donde no ha tenido el tiempo o no ha, a ver, un ejecutivo, a mi juicio, tú designas a una persona para que haga el trabajo ese de, el lobby, como se llama, o sea, eso, como se dice en español, el lobby, el cabildeo necesario para lograr que la Corte Suprema de Justicia sea relevado y tiene que salir y ya, y se hubiera, no se hubiera dado ninguna situación de esa desesperación que hay ahora. Contra el tiempo, al final de su mandato, que es la parte más, o sea, la parte para mi gusto más riesgosa y que lo, si vemos el calendario, viene JMJ, Carnavales, Semana Santa, qué tiempo va a quedarle a él para lograr ese propósito antes de que se vaya del gobierno. y la otra que yo quisiera después que abordemos es estos fallos, cómo van a repercutir en la aspiración presidencial de José Plantón Figueroa. No podemos nosotros dejar de pasar eso por alto porque creo que más temprano que tarde eso va, no va a arruinar la candidatura, pero sí creo que le puede causar algún tipo de daño por los cuestionamientos. Eso va a ser al gobierno panameñista, ¿ok? Y él va a ser el aspirante ya a ese cargo por ese partido. Vamos a analizar eso, creo que vale la pena porque no podemos dejar eso en el tintero. Al regreso, aquí en Infoanálisis vamos a referirnos a esa posibilidad. No se vayan, viene más. Gracias. 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 Gracias.